¡Vamos! ¡Vamos! Soñé un mundo feliz, muy, muy lejos de aquí y como no lo encontré, pues fui a buscarte con mi coche empecé a valorizar sobre la creación mientras tú, tu triunfabas, recreando la tierra de Londres que es un mundo feliz, el nebura, el sope, el caue y nuestra tu ayuda, la belleza, el pura camino son esos momentos cuando llega el ritus mortis y la brisa es llanto, el cor y el llanto, el lagrimón y el salsis somos alguien, algo disperso somos vulnerables somos reverso como la imagen de un universo inestable y de tanto reír fui capaz de arrancar y hacia adelante y atrás si no ascendiendo por los aires cabeza se echó y la migra después caras deformes y oboides ¿y qué tal si bajabas del coche? soñé un rito feliz entre Buda y Schopenhauer y un salto ayuno a la belleza en pura camino lo encontré contigo en las entrañas de la noche cuando el cielo escucha calcajadas enormes en morgue ganaremos el oro la carrera de pantoches los feitos con la plata y los más tontos con el bronce y creí con tener la llamada de la noche pero como los vampiros la aceptaron sin reproches si somos aire a los dispersos vulnerables somos reverso por la imagen de un universo inestable y domesticados será lo difícil mis dos saltos si da un euro o amor porque yo lo pago mis dos saltos y la verdad es que gasto he metado un fuego con selawii y domesticados los vines 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 te dejaré como dejo este verso porque tu conviertes las curvas en rectas en valentín nace el plaga de su vida y dentro en tu oscuridad por ti por ti sería una mezcla de viata y ramera difíciles difíciles gente trastera fantástico para para Para, 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 fantástico. Si volvieran a hacer, sería un bebé. ¿Qué otra cosa podía hacer con amante que ser fuerte, relaxante, un mutante sin mente? Ya sé que no somos una pareja del estilo de antes, pero no es necesario tener principios. Lo importante es tener finales. Fantástico, para pal, para pal, yo seré un hombre, por ti renunciaré a ser lo que fui, que fui yo, Fantástico, para pal, para pal, Fantástico, para pal, para pal, Fantástico, para pal, para pal, Muchísimas gracias. Aplausos